Tengo también el placer de presentar en la siguiente ponencia a la doctora Mar Castellanos. A ella la conocí también en Cataluña, entonces ella trabajaba en el Hospital Josep Trueta de Girona y ella es neuróloga especialista en ictus y también doctora en medicina. Desde el 2015 es la jefa de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña. Se ha dedicado desde siempre al ictus y actualmente es la coordinadora del Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEM. Compartimos junta y por eso también este año desde Coruña y Oviedo tenemos más relación. Es autora de innumerables artículos en revistas científicas y directora de tesis doctorales y nos va a hablar sobre el tratamiento fibrinolítico y teleictus. Ha tenido un pequeño problema con su presentación, le vamos a llamar pequeño, porque ayer tuvo un problema que borró todas sus diapositivas y ha hecho el gran esfuerzo de esta noche volver a colocarlas para poder hacernos esta presentación hoy, que seguro que será fantástica. Gracias, Mar. Voy a quitar, si me permiten esto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por tus amables palabras. Para mí también es un placer estar aquí. Tengo mucha relación con Elena por este trabajo que soportamos en la Junta, pero debido a la pandemia realmente no nos hemos visto mucho presencialmente, sí a través online y realmente es algo buenísimo no solo ver a Elena, sino también a otros compañeros aquí presencialmente. No sabemos lo que nos durará, pero bueno, pues es un gusto volver un poquito a la normalidad y poder estar aquí presencialmente. Bueno, más allá del tema este que me pasó con la presentación, voy a intentar dejarles claro, creo que lo he conseguido en esta nueva presentación, los datos que tenemos acerca del tratamiento fibrinolítico y un poquito también en relación al teleictus. Bueno, esto es una diapositiva de introducción, que es la fibrinólisis. Todos ustedes lo saben, es un proceso que ocurre de forma endógena en el organismo y que tiene como objetivo fundamentalmente evitar la formación de trombos o facilitar la disolución de los mismos. Y se puede dividir en dos maneras de hacer esto, la primaria, que es la endógena que tenemos todos en el organismo, y la secundaria, que realmente es la que nos interesa en el tema que estamos tratando y que es aquella que se consigue con la administración de fármacos. Lo que he puesto abajo es un poco el esquema básico donde van a actuar los fibrinolíticos que utilizamos en práctica clínica habitual, en los pacientes con ictus isquémico, con la plasmina, que es el eje central, que se genera a través del plasminógeno y actúa sobre la fibrina, rompiendo la fibrina, derranándola en productos de degradación del fibrinógeno. Por supuesto, como pasa con otras vías metabólicas que tenemos en el organismo, hay factores que facilitan este proceso, como el TPA, que tiene un nombre muy parecido al fármaco que utilizamos en nuestro día a día, pero también la estreptoquinasa, la oroquinasa, y luego tenemos también factores limitantes que pongo ahí en rojo, como la alfadosa antiplasmina, la alfadosa macroglobulina, la enzima TAFI, que está ahí al final, que es el inhibidor de la fibrinólisis trombinactivable y también el inhibidor del activador del plasminógeno 1 y 2. Bueno, esto como norma general. La fibrinólisis o trombólisis pertenece al grupo de estrategias recanalizadoras en ictus isquémico agudo, que son dos, yo voy a hablar de la fibrinólisis y después nos van a hablar del tratamiento endovascular. Y este tratamiento fibrinolítico se puede hacer actualmente con dos fármacos, pero realmente el que tenemos aprobado todavía exclusivamente en ficha técnica es el RTPA, el activador del plasminógeno tisular recombinante, Actilice, en nombre comercial, que es una serie en proteas de acción fibrinolítica, que tiene un mecanismo de acción muy similar al TPA endógeno, pero que tiene mayor afinidad por la fibrina. El RTPA tiene una vida media que es muy corta, fíjense, de cinco minutos. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, por el tema de la posible hemorragia, que a lo mejor puede aparecer, y de hecho aparece en algunos casos como consecuencia de la administración del fármaco. Como digo, la vida media es de cinco minutos. Es una vida media muy lenta, con lo cual el efecto fibrinolítico, claro, tampoco es muy prolongado, y ese es el motivo por el cual tenemos que administrar un bol intravenoso y después tenemos que administrar el fármaco en perfusión durante una hora, porque si no, no da tiempo a hacer este efecto fibrinolítico. Bueno, tenemos muchos datos en cuanto a la eficacia del RTPA. Ahora lo tenemos todos como muy asumidos, pero esto ha sido un proceso largo, tedioso, un poco, la verdad, un periplo, porque había estudios previos a este que les pongo primero, el NIMS, pero he empezado la diapositiva y la barra con ese estudio, porque ese fue el ensayo clínico que se publicó en el año 1995, a partir de cuyos datos se aprobó el TPA en Estados Unidos con una ventana de tres horas. El estudio, como ven, no lo voy a explicar en su totalidad, únicamente precisaba un tach cranial simple para tratar a los pacientes, se comparaba el RTPA a la dosis estándar que utilizamos ahora y que tenemos aprobada, y tenía dos partes con diferentes objetivos, y de hecho el ensayo en sí no fue positivo, porque la parte una no demostró beneficio, lo que intentaba demostrarse es que la administración de TPA producía una mejoría neurológica precoz, ahí salió negativo, pero sí que salió positivo en cuanto al pronóstico funcional del paciente, y con esa parte segunda de este ensayo, que tenía aproximadamente unos 300 pacientes incluidos, no era una N demasiado grande, en Estados Unidos consideraron que eso era suficiente evidencia científica para probar el fármaco. Bueno, aquí las cosas fueron un poco más complicadas, aquí me refiero a Europa, en el mismo momento que se estaba llevando a cabo el NINSS, aquí en Europa, Asia y Australia, se estaba llevando a cabo el ECAS, que se publicó en el mismo año, pero fíjense que tiene algunas diferencias. No sé si ven esto, ¿se ve aquí? Sí. Bueno, la ventana ya no es de tres horas, sino que es de menos de seis horas, también se utilizaba tach cranial simple, y la dosis de RTPA que se utilizaba no era la que utilizamos habitualmente, era una dosis mayor. Después, en este estudio, hubo un problema, y es que el 10% de los pacientes se incluyeron mal porque se leyeron mal los conocidos signos precoces de infarto, es decir, que pacientes que en principio en el tach cranial simple tenían una imagen que era ya compatible con un infarto extenso, se randomizaron en el ensayo. Bueno, eso fue en parte probablemente motivo para la no demostración de beneficio en este ensayo tal como se diseñó, aunque sí que también daba unas pinceladas de que el pronóstico funcional mejoraba, y ya les digo que en la ventana de menos de tres horas los datos y el pronóstico funcional de pacientes que iban bien eran exactamente igual calcados a los del estudio NIMS en menos de tres horas. Pero, claro, había una serie de dudas que solventar, porque la dosis era diferente, la ventana era diferente. Bueno, pues se diseña otro ensayo clínico para intentar igualar un poquito las cosas, que fue el ECAS-2. El ECAS-2 se publica solo tres años después, sigue tratando pacientes en menos de seis horas, aunque ya inicialmente el análisis se planteó como dicotomizado en cero, tres horas y tres a seis horas, únicamente con tax craneal simple, dosis de RTPA, y este ensayo ya en las seis horas tampoco demostró, el endpoint primario no salió positivo, pero en las tres horas sí. Bueno, había un poco de lío, y empiezan a aparecer metanálisis de todos los datos agrupados. Entonces, uno de los más importantes que tenemos es este, que nos demuestra, si se fijan en la gráfica, pues que en menos de tres horas, como parecía ya por los datos que íbamos viendo, en la RTPA claramente eficaz, pero es que resulta que también parecía claramente eficaz en menos de cuatro horas y media. Entonces, bueno, ¿hasta dónde lo damos? Porque los ensayos habían incluido ahí hasta seis horas. Y después, otra cosa que se veía claramente es que la eficacia de la RTPA es tiempo dependiente. Cuanto más tiempo pasa desde el inicio de los síntomas hasta la administración del fármaco, pues el beneficio claramente va cayendo y el número de pacientes que necesitamos tratar para tener beneficio es mayor. Y esto es un continuo que se va a ver en todos los otros ensayos y datos que tenemos con el RTPA y también con otros fármacos fibrinolíticos. Bueno, el tema es que con este lío, aquí, como digo, en Europa las cosas fueron un poco más complicadas y la EMEA, que es la Agencia Europea del Medicamento, nos pidió más datos para aprobar el TPA. Entonces, en primer lugar, lo que nos pidió es que hiciéramos un registro de vida real. Ahora están muy de moda los registros de vida real, pero en aquel entonces no eran todavía tan conocidos. Pues la EMEA pidió que se hiciera un registro de vida real de los pacientes que se trataban con TPA para ver si en la práctica clínica habitual hacíamos las cosas bien, sobre todo con la preocupación de qué pasaba con el porcentaje de transformaciones hemorrágicas sintomáticas que, como saben, se asocia al tratamiento con RTPA. Y después, como no se sabía qué pasaba en esa ventana entre tres, cuatro horas y media, pues exigió un ensayo clínico que evaluara realmente el efecto del TPA y por eso se realizó el ECAS-3. Este registro, que es el registro SISMOS, demostró que sabíamos hacer muy bien las cosas. De hecho, es que los datos del registro en toda Europa demostraron que los casos de hemorragia sintomática en práctica clínica habitual fueron menores, que las de los ensayos clínicos randomizados, la mortalidad fue menor y la independencia, los porcentajes de independencia de los tres meses, de hecho, fueron mayores. O sea, que sabíamos hacer muy bien las cosas en la práctica clínica habitual. Con el TPA, que en aquel momento se estaba utilizando de manera compasiva. Bueno, se lleva a cabo el ECAS-3 y el ECAS-3, como digo, se diseña exclusivamente para determinar la eficacia del RTPA entre tres y cuatro horas y media. Aquí ya habíamos aprendido a excluir, realmente, a leer los signos precoces de infarto porque nos habían hecho hacer, de hecho, un training en la lectura de estos signos precoces de infarto. Y luego el ECAS-3, pongo aquí algo que es importante porque es algo que ahora mismo hacemos también en práctica clínica habitual. Excluyó pacientes que estaban en tratamiento anticoagulante con INR mayor de 1.7 o lo que es lo mismo, permitió la inclusión de pacientes que estaban anticoagulados con un INR menor de 1.7, que es lo que hacemos ahora, dar TPA si estos pacientes tienen un INR menor de 1.7. Y excluyó, sin embargo, también pacientes que tenían antecedentes de histus previo y diabetes mellitus. Bueno, ya veremos después que esto ahora no tiene sentido porque tenemos datos también que nos demuestran que no se deben excluir, al menos de manera sistemática, estos pacientes. El ECAS-3 fue claramente positivo. Entre tres y cuatro horas y media la administración del TPA aumentaba un 34% la probabilidad de que el paciente fuera bien. Escala modificada de ranking 0.1, es decir, paciente que no tiene ningún síntoma, paciente que tiene mínimos síntomas que no le impiden hacer nada de lo que hacía previamente al histus. Por tanto, claramente positivo. Bueno, ¿qué pasa con esto del tema de la edad y esto que les acabo de mencionar de la diabetes y el histus? Bueno, pues, en el ensayo NINSS, que fue de los primeros, como les acabo de comentar, parecía que los pacientes que tenían diabetes e hitus previo tenían más tendencia a hacer transformación hemorrágica sintomática y los americanos, que son muy restrictivos y que tienen mucho miedo a los seguros, enseguida los excluyeron del tratamiento con RTPA. Posteriormente, bueno, en práctica clínica habitual, aquí en Europa, fuimos viendo realmente que esto no estaba tan claro. De la misma manera que no estaba tan claro el tema de la edad, que en los ensayos clínicos mayoritariamente se había limitado hasta los 80 años y que después vimos que no debería ser así. Y esto es así, fíjense, estos son datos del registro Vista, que es un registro amplísimo, pero del año 2010, es decir, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Datos de 29 ensayos clínicos y un registro con casi 30.000 pacientes, ahora tienen muchísimos más, pero ya en aquel entonces, y por eso se lo enseño, demostró claramente que los pacientes hasta los 90 años como mínimo se benefician de la administración de TPA. Hasta los 90 años no hay ninguna razón para limitar la edad a los 80 años y demostró también claramente que los pacientes con diabetes, que los pacientes con hitus previos y que aquellos pacientes que tenían ambas cosas, diabetes e hitus previo, también se benefician del tratamiento con RTPA y por tanto, no deberían ser excluidos de la administración de este tratamiento. Bueno, con todo esto, estas son las guías más recientes de la ESO, de la Urban Stroke Organization en cuanto a tratamiento fibrinolítico. Han salido, como digo, publicadas muy recientemente y lo que nos dicen estas guías es que en menos de cuatro horas y media el paciente, si no tiene contraindicaciones para la administración de TPA, pues debe ser tratado con RTPA en esta ventana terapéutica. Insisto, porque si ustedes miran las guías de la American Heart Association, las guías americanas, todavía sigue limitando a menos de tres horas. Ellos han quedado allí y lo de la ventana de cuatro horas y media, pues la asumen, pero con una serie de limitaciones, como por ejemplo la edad que tiene que ser menor de 80 años. Aquí tenemos claro que esto no debe ser así. Tenemos claro también que el TPA produce más hemorragias sintomáticas, pero fíjense, estos son datos de un metaanálisis que aparece también en estas mismas guías y que nos dice que la transformación hemorrágica que existe sintomática cuando damos TPA no depende del tiempo, eso no quiere decir que nos podamos ahí esplayar un poco en el tiempo, hay que correr porque ya hemos visto anteriormente y lo vamos a mencionar otra vez que cuanto más corremos y antes sean el fármaco más eficaces, pero el tiempo en sí, el tratar más tarde, no aumenta las tasas de transformación hemorrágica sintomática, tampoco depende de la edad, que era uno de los temas por los que se limitaba o se justificaba que los pacientes de menos de 80 años se trataran y no los demás 80 años, no es así, prácticamente sangran igual y tampoco depende incluso de la gravedad del déficit neurológico en el momento del ingreso. La transformación hemorrágica sintomática depende de estos factores, probablemente el volumen de infarto, biomarcadores que dañan más el endotelio, pero no depende de estos factores, es decir, no debemos excluir pacientes, por tanto, por debajo de cuatro horas y media en relación a la edad, mayor de 80 o menor de 80 ni tampoco en función de la gravedad del íptus. Bueno, este mismo metaanálisis nos demuestra de nuevo otra vez claramente que la eficacia del TPA es tiempo dependiente, tenemos que correr y también nos demuestra claramente que la eficacia del TPA no para en esta ventana de cuatro horas y media, claramente llega hasta cinco y si miran la línea del medio, aquí tenemos datos hasta seis horas y media, es decir, que parece que hay una mayor ventana. De hecho, ya en el año 2012 se publicó un metaanálisis con todos los datos que teníamos de pacientes tratados hasta seis horas más este ensayo, el IST3, que es un ensayo también muy parecido a los anteriores, pacientes tratados hasta seis horas, más de 80 años, aquí ya se incluían más de 80 años y demostró, fíjense, que tanto para ranking 01 como para ranking 02, es decir, pacientes que evolucionan bien después del tratamiento, pues el fármaco es claramente eficaz. Por tanto, bueno, ¿hasta cuándo podemos tratar con TPA? En ese momento también empezamos a tener datos, porque sí que es verdad que había una cierta variación en relación a la eficacia hasta las seis horas y probablemente esto dependía de otros factores. Probablemente, ¿cuál era el factor? Bueno, pues esto de la penumbra aprendimos porque se desarrolló la tecnología, porque llegó la resonancia a nuestras vidas y luego posteriormente llegó el TAP perfusión, que cuando éramos capaces de demostrar que existía este tecido salvable, el paciente probablemente era el que se beneficiaba y la penumbra dura mucho. Fíjense que ya desde hace muchísimos años tenemos datos realizados que nos dicen que casi puede durar hasta 24 horas. Importante, porque las ventanas que estamos manejando ahora para el tratamiento endovascular son de 24 horas. Bueno, datos por encima de estas cuatro horas y media. Les enseño aquí el estudio Diffuse. El estudio Diffuse es un estudio muy sencillito con 34 pacientes que administraba TPA entre 3 y 6 horas y lo menciono porque es que este estudio nos enseñó esto del mismatch que ahora todos manejamos. Creo que fue el primer estudio que nos metió todos en la cabeza el concepto este de mismatch y que demostró claramente que si tú tienes mismatch, es decir, un porcentaje importante de tejido salvable y recanalizas rápido con la administración de fármacos, el paciente va mucho mejor. Eso nos lo enseñó el estudio mismatch. Después teníamos el estudio EPITEP, también pacientes tratados entre 3 y 6 horas. Aquí lo que se evaluaba primariamente era el crecimiento de la lesión y el resultado del ensayo fue claramente positivo. Administrar TPA en esta ventana hacía que la lesión creciera menos y no fue positivo pero también es verdad que esto era un objetivo secundario en cuanto a la demostración de beneficio en el pronóstico funcional. Y luego llegan estos ensayos ya con ventanas incluso más amplias. El más conocido es el Wake Up. El Wake Up incluyó pacientes hasta los 80 años pero eso era de inicio porque después se envió una enmienda que permitía la inclusión de pacientes mayores de 80 años también con NIH por debajo de 25 y lo que incluían eran pacientes que tenían más de 4 horas y media de hecho que hacía más de 4 horas y media que el paciente lo habíamos visto asintomático y no había límite superior como ven. El estudio de hecho se interrumpió porque se quedaron sin financiación pero bueno incluyó un volumen importante de pacientes afortunadamente 503. La variable que utilizaban en neuroimagen era este conocido Diffusion Flare Mismatch que lo que significa es que nosotros vemos la lesión en difusión y en el flare todavía no la vemos. Es decir se necesitaba resonancia estamos hablando de que necesitamos imagen más avanzada que un TAC simple y el estudio fue claramente positivo. Lo que evaluaba es el porcentaje de ranking 0-1 es decir pacientes prácticamente recuperados pasados tres meses y fíjense que en estas ventanas de más de cuatro horas y media el estudio fue claramente positivo. Eso sí a expensas de un porcentaje también mayor en los pacientes tratados con TPA de transformaciones hemorrágicas sintomáticas. Bueno teníamos al mismo tiempo que estaba realizando el wake up también se hizo el ECAS 4 STEN este es un estudio que también trata pacientes por encima de cuatro horas y media pero pone un límite superior nueve horas y este estudio también se paró prematuramente cuando salieron los resultados del wake up y sobre todo porque el reclutamiento estaba siendo muy lento y el reclutamiento estaba siendo muy lento porque en estos momentos ya empezábamos a utilizar todos el RTPA utilizando imagen multimodal si podíamos en nuestros centros y realmente se metían muy pocos pacientes en este ensayo y al final se acabó parando por falta de reclutamiento. El criterio que utilizaba para tratar a los pacientes en esta ventana era el mismatch que todos conocemos no me voy a detener en esto de los números pero es el mismatch que todos conocemos y lo que ellos consideraron como objetivo principal era evaluar si había un cambio en el ranking no dicotomizado no 0-1 como se hace en otras ocasiones. La verdad es que el estudio no fue positivo es verdad aunque sí que es verdad que hay un mayor porcentaje de pacientes tratados con TPA que evolucionan mejor y también aunque solamente hubo una hemorragia sintomática pues es verdad que esto ocurrió en el grupo de tratados con RTPA. Y luego llegó el Stentrial el Stentrial también entre 4 horas y media y 9 horas con un punto que es un poco difícil de interpretar porque ellos incluían a los pacientes si estaban dentro de las 9 horas desde el punto medio del sueño así lo especifican es una cosa un poco extraña yo me quedaría con el tema de la ventana entre 4 horas y media y 9 horas también se paró prematuramente cuando salieron los resultados del Wake Up porque ya teníamos resultados positivos y también incluían pacientes con mismatch en este caso evaluado por el software semiautomático que es el Rapid que probablemente les sonará y lo que evaluaban también era el porcentaje de pacientes que tenían un ranking de 0-1 es decir pacientes prácticamente recuperados a los 3 meses y como ven aquí el estudio a pesar de que se paró precozmente realmente demostró eficacia con esa N de pacientes que se habían randomizado hasta el momento 35% de los pacientes tratados con TPA mejoraban frente a un 29% de los que no se habían tratado y también como nos suele ocurrir como es bastante sistemático pues más porcentaje de transformaciones hemorrágicas sintomáticas ¿qué es lo que nos recomiendan las guías en este sentido? ¿cómo evaluamos todo? aquí les he hecho un resumen bueno al final si nosotros tenemos tenemos claro la hora de inicio de los síntomas y el paciente está por debajo de las 4 horas y media este paciente si no tiene otros criterios de exclusión para poner tratamiento finolítico lo podemos tratar sin TPA si está entre 4 horas y media y 9 horas pero sabemos la hora de inicio de los síntomas aquí nos piden que demostremos que existe mismatch o bien por TAC perfusión o bien realizando una resonancia es decir claro que si a partir de esto es un error perdón si tiene más de 4 horas y media de evolución de base siempre lo recomendable es realizar un estudio avanzado o bien una resonancia que te permite evaluar la existencia de este diffusion flare mismatch o bien hacer un TAC perfusión o una resonancia con difusión perfusión que te permite evaluar la existencia de mismatch por encima como digo de 4 horas y media en las guías se distingue lo que es también el hitus de inicio desconocida que el típico es el hitus del despertar es decir son pacientes que realmente sí que no tenemos ninguna información aún así si el paciente se ha ido a dormir pero todavía cuando se despierta con el déficit perdón tiene menos de 4 horas y media de evolución pues lo podríamos tratar con TPA estaríamos en el punto como si el hitus fuera de hora conocida y si el reconocimiento de los síntomas hace más de 4 horas y media que lo hemos realizado aquí tendríamos que demostrar la existencia de mismatch y en el caso de que en esta cosa que evaluó este ensayo clínico que les he comentado dentro de las 9 horas desde el punto medio del sueño también tendríamos que demostrar mismatch efectos prácticos pacientes que están por debajo de 4 horas y media si no tienen otros criterios de exclusión los podemos tratar con TPA por encima de 4 horas y media las guías recomiendan realizar imagen avanzada y esto tiene aquí otra cosita que pongo aquí esto del TM las guías lo que dicen es si en estos pacientes manejarlos así si no tienen criterios de realización de trombectomía mecánica es decir no nos estamos planteando tratamiento endovascular ¿qué pasa si nos estamos planteando tratamiento endovascular en estas ventanas ampliadas? pues lo cierto es que las guías lo que nos dicen es que no hay evidencia científica para saber qué hacer y aquí pues un poco hay un consenso de expertos que no deja de ser un consenso de expertos lo que significa que bueno pues un poco dependiendo del centro donde esté el paciente si está en un centro terciario probablemente con acceso rápido al tratamiento endovascular pues casi seguro que este paciente se va a ir a tratamiento endovascular si está en un centro que no es terciario pero que a lo mejor puede realizar esta imagen avanzada pues a lo mejor se le va a tratar con el TPA y después se va a si se demuestra mismatch y después se va a enviar a un centro terciario aquí un poco las guías dejan abierto porque realmente es que no hay evidencia científica esto no se ha evaluado para hacer recomendaciones bueno el otro fármaco que ha llegado a nuestras vidas y que se está empezando a utilizar cada vez más es el TNTPLAS el TNK este fármaco es un TPA mejorado y lo es porque tiene mayor afinidad todavía por la fibrina tiene otra cosa que es importante que es que la vida media es más larga aproximadamente 20 minutos y eso hace que el efecto fibrinolítico se ejerza durante más tiempo con lo cual el fármaco es mucho más fácil de administrar porque no es vale con administrar un bolo intravenoso es decir que eso facilita bastante la logística sin embargo este fármaco con ficha técnica todavía no está aprobado para el tratamiento de lictus agudo está metido en las guías con algunas talvedades que veremos ahora pero no está en ficha técnica bueno datos que tenemos en cuanto a la eficacia el TNKS2B es un estudio que lo que evaluó fue la dosis que era idónea y se evaluaban tres dosis 0,1 miligramos por kilo 0,25 0,4 y se comparaban con la dosis estándar del TPA lo que nos dijo este ensayo es que con 0,4 los pacientes sangraban más y que con 0,25 pues los datos eran bastante parecidos a los que conseguíamos con el RTPA bueno esto por un lado en cuanto a la dosis después tenemos el ATESTRAIAL que es un fase 2 con poquitos pacientes 104 tratados en menos de 4 horas y media en que se compara ya la dosis de 0,25 miligramos por kilo versus la dosis estándar del TPA y lo que evalúan de forma primaria es el porcentaje de penumbra salvado bueno esta es la gráfica que demuestra que en cuanto a neuroimagen los pacientes tratados con TPA y TNK eran iguales y lo que demuestra este ensayo es que realmente tanto el TNK como el TPA van igual de bien o igual de mal porque tienen el mismo porcentaje de transformaciones hemorrágicas sintomáticas exactamente igual el NORDESTRAIAL ya un más amplio 1.100 pacientes son pacientes que se tratan también de una ventana de menos de 4 horas y media aquí la dosis de TNT plaza que se utilizó era mayor de 0,4 la dosis estándar de TPA y el objetivo principal es el porcentaje de pacientes con ranking 0,1 a los tres meses lo que pasa es que el NORDESTRAIAL realmente utilizó o incluyó pacientes con ictus leve la media de NIH la mediana de NIH era de 4 puntos es decir ictus muy leves y luego tenía un porcentaje también no despreciable de ictus mimics bueno en definitiva en resumen el ensayo tampoco demostró diferencias entre la administración de TNK y TPA ni en cuanto al pronóstico funcional y el porcentaje de transformaciones hemorrágicas sintomáticas era exactamente el mismo el análisis de estos ensayos clínicos que aparecen en las guías nos dice fíjense que el TPA pues prácticamente funciona igual que el TNK en cuanto a ranking 0,1 y en cuanto a ranking 0,2 también y en cuanto a la dosis es verdad que esta dosis de 0,4 pues tiene un poquito más de transformación hemorrágica como ven aquí con lo cual al final es verdad que lo que les acabo de decir es que el TPA parece funcionar igual que el RTPA a la dosis estándar pero las guías lo que dicen es que bueno de momento el que conocemos es el RTPA el RTPA es el que tenemos en ficha técnica y en principio en pacientes por debajo de cuatro horas y media pues nos deberíamos plantear seguir utilizando RTPA esto en pacientes en los que no hay oclusión vascular demostrada porque luego el TNK el tema de este fármaco es que por este mayor efecto y mayor vida media tiene mayor efecto fibrolítico y consigue mayores tasas de recanalización entonces hay dos ensayos que evaluaron el efecto del TNK en pacientes que sí que tenían oclusión vascular demostrada este es el primero de ellos que se publicó en el año 2012 en una ventana terapéutica fíjense ya de seis horas con dos dosis de TNK 0,1 y 0,25 lo que evaluaron lo que evaluaron como en primario era el porcentaje de lesión en perfusión reperfundida y la mejoría clínica como ven el que más tejido o la dosis que más tejido logra reperfundir es la dosis de 0,25 que claramente se posiciona como la dosis yo creo que es la que se recomienda más aunque en las guías americanas aparece la de 0,4 y en cuanto a la distribución en la NIH en la evidencia clínica también la dosis que mejor va es la de 0,25 y en este ensayo sí que había más efecto beneficioso del TNK sobre todo en este empoin primario que en los pacientes tratados con RTPA y después tenemos este último ensayo también en pacientes con oclusión vascular el STNAI TNK-Traia que también trata pacientes por debajo de cuatro horas y media como digo tienen oclusión vascular y de hecho se les hace tratamiento endovascular posterior con la dosis que se posiciona como parece más eficaz la de 0,25 miligramos por kilo y también más segura lo que evaluaban también era la mejoría del flujo sanguíneo que si era positiva o consideraban que era positiva cuando era mayor del 50% del territorio de afecto y después también objetivos secundarios que eran objetivos clínicos y de pronóstico funcional el objetivo primario fue claramente positivo los pacientes tratados con TNK tenían mayores mejores tasas de tejido reperfundido sí que es cierto que no había diferencias significativas en relación al efecto clínico igual con TNK que con RTPA pero sí mayores tasas de recanalización y por este motivo las guías de nuestras guías europeas recomiendan que en pacientes a los que se vaya a hacer trombectomía mecánica y estén en esta ventana por debajo de cuatro horas y media se plantee en lugar de utilizar TPA utilizar TNK porque realmente sí que probablemente por ese mayor efecto recanalizador se consiguen mejores tasas de reperfusión bueno de todas maneras el tema del TNK no está acabado ni mucho menos ahora mismo tenemos en marcha estos cuatro ensayos clínicos con ventanas incluso de tratamiento más ampliada que nos van a dar datos acerca de cómo tenemos que utilizar este fármaco y si finalmente aparece aprobada en ficha técnica para el tratamiento elictus y técnico probablemente no probablemente sólo aparecerán las guías pero es cierto que en ventanas ampliadas van a llegar datos en los próximos años porque tenemos todos estos ensayos ahora mismo en marcha y bueno el problema cuál es el problema es que todo esto lo sabemos tenemos muchísima evidencia científica pero en este punto tenemos que tener todos claro que las terapias recanalizadoras tienen una eficacia a tiempo dependiente seguro que nos lo van a enseñar después también con el tratamiento endovascular y que nosotros en nuestro medio mayoritariamente lo que tenemos es una población dispersa no está toda la población cercanita allí donde podemos dar TPA o donde podemos hacer tratamiento endovascular y por tanto no tenemos un neurólogo ni tampoco personal de urgencias a lo mejor entrenado ni por supuesto neuroradiólogos en todos los centros asistenciales es decir tenemos que buscar la manera de hacer que estos pacientes se puedan tratar de manera rápida y sobre todo tenemos que buscar la manera de que aquellos pacientes que podamos seleccionar y consideremos candidatos a tratamiento endovascular vayan a un centro terciario donde se le pueda hacer este tratamiento y de esta manera es el teleictus esto es un sistema de telemedicina que lo que permite es la comunicación como pongo aquí en tiempo real entre los diferentes niveles asistenciales y concretamente en nuestro campo entre los equipos de ictus y los hospitales y las unidades de ictus el tema del teleictus no es nuevo ya Steve Levine en el año 99 bueno pues con los medios que había en aquel entonces fíjense que él en su gráfico lo que pone es un trípode con una cámara esto ya ahora mismo es impensable porque todos tenemos cámaras en nuestro ordenador o en nuestro móvil pero en aquel entonces era así y él especificó muy bien en este artículo las aplicaciones del teleictus del telestroque cómo se debería hacer qué medios deberíamos tener y sobre todo las ventajas los beneficios que podíamos tener si utilizábamos este sistema bueno he puesto aquí uno y he puesto extranjero porque ya sabía yo que Natalia iba a comentar el de Cataluña y no quería dar tampoco muchos datos uno de los bueno pues un poco de los sistemas de teleictus más conocidos en Europa es el Tempis es el que agrupa a la zona de Bavaria que son muchísimos hospitales en la zona de Alemania bueno el Tempis tiene una publicación simplemente para que vean lo que se puede conseguir realmente cuando se implementa un buen sistema de teleictus esta es una publicación como digo que recoge el efecto de la implementación de este sistema de teleictus entre estos hospitales durante 10 años bueno el número de teleconsultas fíjense que ha ido aumentando de manera bueno pues exponencial y estos son los efectos en cuanto al tratamiento administrado con RTPA y los tiempos portaguja en resumen lo que ven es que claramente aumenta el número de pacientes que son atendidos en estos pacientes con teleictus claramente aumenta el número de pacientes tratados con TPA y además consigue una disminución con una media de 40 minutos en los tiempos desde el inicio de llegada al hospital hasta que el paciente se trata y esto ya saben que es beneficio para el paciente bueno existen diversos modelos el que es más conocido es lo que se llama el HUB and SPOC el HUB es el centro bueno pues un poco en el que estaría localizado aquel médico generalmente un neurólogo que es el que apoya al resto de hospitales pero la verdad es que cada uno como comentaba Natalia tiene que adaptarse un poco a su situación y mirar a ver cuál es el sistema que le va mejor en definitiva de lo que se trata desde que haya alguien en un determinado lugar generalmente pues va a ser el centro terciario de ictus pero también puede ser un centro que tenga una unidad de ictus y que no tenga un centro terciario de ictus que dé respuesta a una red de hospitales comarcales donde no va a haber un neurólogo sino probablemente pues personal de urgencias al que se tiene que entrenar para administración de TPA asistida a través de un sistema de imagen que nos permite ver tanto al paciente como la imagen del paciente y como digo los sistemas pues pueden ser muy muy variados y cada uno tiene que adaptarse que adaptarlo a la zona geográfica en la que está viviendo tenemos unas guías y unas recomendaciones de también hace relativamente poquito sobre cómo implementar estos sistemas los requerimientos que se tienen que hacer esto es importante porque de cara a las autoridades sanitarias hay que decirles lo que necesitamos y este documento la verdad es que refleja fenomenalmente bien lo que se necesita y además establece los diferentes niveles asistenciales y lo que se necesitan los diferentes niveles asistenciales tanto en un centro terciario como en un centro que puede tener una unidad de ITUS y realizar como decía Natalia anteriormente pues tratamiento endovascular solamente en hora y laboral como en los hospitales comarcales de menor nivel asistencial en que lo que lo que va a estar disponible es un personal de urgencias que va a ser el que contacte con nosotros para que a ese paciente que está en ese centro en ese momento se le pueda tratar con RTPA es importante que en este documento perdón se señala que el centro que está dando respuesta al teleictus realmente tiene que tener una cierta experiencia incluso hay una fórmula que te permite calcular o que se incluye en este documento el mínimo de área que deberíamos cubrir para que el sistema realmente de telestroque pues sea efectivo y el número de pacientes que como ven aquí es de al menos 200 para el centro que realmente es el que está apoyando en el tratamiento fibrinolítico y en la selección de pacientes que son tributarios de tratamiento endovascular desde el centro terciario o desde la unidad de ictus aunque no sea realmente un centro terciario bueno el tema de la telemedicina es que es un tema muy antiguo y de hecho fíjense que esto ya se recogía en la estrategia en ictus del sistema nacional de salud del año 2008 ya lo pone así en el documento si se revisa hay todo bueno pues un gráfico que les pongo aquí que es como se tiene que implementar la cadena asistencial del ictus y ahí ya se recoge que debíamos utilizar telemedicina como apoyo rápido y correcto a la administración de tratamiento fibrinolítico en los casos en que no haya un neurólogo de guardia bueno hemos hecho los deberes pues bueno no los tenemos todavía completados pero esta es una encuesta que acabamos de hacer desde la junta del grupo de estudio de enfermedades cerebrovasculares que nos demuestra pues que en la mayoría de nuestras comunidades autónomas en mayor o menor medida tenemos implementado el teleictus en algunas probablemente funcionará con más problemas que en otros pero tenemos todavía cinco comunidades autónomas en que no tenemos implementado el teleictus una de ellas por ejemplo si miran un poco la dispersión por ejemplo en Castilla-La Mancha que es una comunidad muy grande y que no tiene implementado teleictus es decir que hemos mejorado bastante pero todavía nos quedan cosas por hacer y con esto ya voy a acabar simplemente hacer un recordatorio de los principales mensajes pacientes por debajo de cuatro horas y media si no tienen otros criterios de ficha técnica establecidos de tratamiento con RTPA se tienen que tratar y en principio de momento con RTPA es verdad que el TNK está ahí y que se está empezando a utilizar en muchos centros pero las guías de momento lo que nos recomiendan es que sigamos utilizando el RTPA sobre todo si el paciente no va a ser tratado con trombectomía mecánica porque les recuerdo que si el paciente tiene criterios de tratamiento con trombectomía mecánica así que aquí ya nos avalan y está recogido en nuestras guías que podríamos utilizar el bolo de TNK porque realmente los porcentajes de reperfusión que se consiguen son mejores bueno el tratamiento con TNK por otro lado tiene tasas similares de eficacia de seguridad si lo tienen que justificar para que lo tengan disponible en las farmacias existe ya mucha evidencia científica desde luego es más fácil administrar que el RTPA las tasas de recanalización son similares o incluso mayores la eficacia y la seguridad son similares a TPA y la dosis que parece más adecuada es la de 0,25 miligramos por kilo porque la de 0,4 produce más transformaciones hemorrágicas al menos en alguno de los ensayos recordar de nuevo que las guías ya nos recomiendan utilizar TNK en caso de pacientes que estén por debajo de cuatro horas y media y sean además tributarios de tratamiento endovascular y después bueno pues de forma general hay que insistir también en que Teleitus tiene un papel fundamental en la generalización de la administración de terapias recanalizadoras tanto TPA como después en la selección de aquellos pacientes que seguro que nos van a hablar que pueden ser tributarios de tratamiento endovascular y nada más muchísimas gracias Aplausos Aplausos